Por fin, llegamos a la noche del 30 de agosto de 1997, cuando tiene lugar el acontecimiento que cambiará la vida de Amélie Poulet. ...que la princesa de Gales, Lady Di, ha muerto esta noche en París como consecuencia de un terrible accidente automovilístico junto con su compañero sentimental, Dodi Al-Fayed, heredero del Imperio Harrods. ...conseguida a la rueda de la montaña, y se estuvo con tres túneles del alma. El conductor del Mercedes también ha fallecido y el guardaespaldas que les acompañaba ha resultado gravemente. Odi Al-Fayed había llegado ayer a París. Hasta este momento no se conocen con la característica los motivos del accidente, pero se ha cumplido con la idea de que ha sido aconsejable. Solo el descubridor de la tumba de Tupancamón podría comprender la emoción de Amélie al encontrar este tesoro escondido por algún niño 40 años atrás.